Hay colores para todos los gustos Hay manera de hacer infinitas Pero dejé volar Solamente hay una Amanece despacito, va saliendo el sol Me pondría nueva vida para el corazón Pero dejé volar Solamente hay una Consiste en amarse entre los dos Sin nunca hacernos daño tú y yo Y es que hay que saber qué Para aprender a amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Que si entre todos nos paramos un momento Y nos quedamos bien ¿Dónde queda el amor? Que si cariño tengo un rato Que si lo mío pa' mi saco ¿Dónde queda el amor? Cómo ponerse en la piel de los demás Sin antes a mirar estar en el otro móvil Para poder querernos de verdad La fórmula seguirá siendo la misma Consiste en amarse entre los dos Sin nunca hacernos daño tú y yo Y es que hay que saber parar Para aprender Amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien La fórmula Amarse bien Amarse bien La fórmula ¿A qué quieren amarse bien? Amarse bien Sí, bien La única forma que hay es un ayuno, no me importa con quién, no Amarse bien, no me importa cómo, quién, cuándo, quién, dónde Solo hay que hacerlo bien, hay que saber si sin verse bien, qué, qué, qué Amarse bien, ole, amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Amarse bien Gracias.